Y ya está aquí ahí, ¿no? ¿Puedo ver el display ok? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. And average velocity. Average velocity. Gracias. Average velocity. Average velocity. Average speed. Average speed. Average speed. Average velocity. Average velocity. Average speed. Average speed is equal to total distance. Average speed. Average velocity. Average velocity. Clear. Average velocity. Inicial divided by time taken. Average velocity. Average velocity. Average velocity. Average speed. Average speed. Time. 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 Average velocity. Average velocity. Average proyecto. Average velocity. Average velocity. Average velocity. Average velocity. ¿Qué es lo que es lo que es? oh eso es related cujo question pushed away te city man un detailed de discuss que hay un objeto de la circular motion y de la circular motion. en el time lo que es la total de la total de la time. I can spend the money from customer any No color de car isabonding a man and his radio Ketner rebel Komenko hablast que Y por time disforsion de Suf de Suf de Suf de Suf D G . . . . . y 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 ¿Estás en vez por qué? Nosotros tenemos a directamente unarcado. Displacement is equal to roots to r, ¿está bien? ¿Claro distancia? ¿Estás en vez que la part de la part is travelled by the body? ¿Está bien, aquí está? ¿Crees que es es por la parte de la part? ¿De qué no? ¿Está bien, ¿está bien? lo que hay distance is equal to two pi are divided by four mother pi are by two bus oh yeah yeah okay click the foot of it oh green color y 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 is equal to 2 a into s. s? ¿Quitona es? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si le estoy equision no1. Ahora vamos a second equation. Final velocity 0, initial velocity 45. Ahora no quiero hablar de triste. Si, ¿a Ahora se es Gracias. Gracias. es ponerse localmente Só el segundo caso lugar hay y lo has Yo la ver La siguiente cosa que tenemos aprendiendo es la formula es time total time taken to reach the ground, se lo que dice time of flight. ¿Qué es la formula que es 2u by g? ¿Qué es la formula? 2u by g. Time of flight significa que por habernos un lado y al lado y al lado y al lado del total time. Entonces, como podemos preguntar que el tiempo de que habernos un lado, ¿qué haces? El time of flight es la más. Divided by 2. Esta formula es importante. correcto es y 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 ¿Qué es lo que hace? Gracias. ¿Se pudo varias? ¿Qué es lo que está haciendo? se más en un poco de esto 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 es lo next part that is projectile motion se se projectile motion y y y y y ¿Qué es lo que es projectile motion? Projectile motion significa Motion of object under the influence of gravity when angle of projection or when initial velocity of object is not parallel or anti-parallel to gravity. Ok. If it's parallel to gravity, this motion under gravity. y y y y que tiene dos tipos de velocidad y vertical y ahora el acceleration es la acción vertical y y no si Entonces, lo que se puede ver el paso el paso del livelihood y de rojo. ¿Quién se puede ver el paso? Si no. ¿O qué? ¿Votan? ¿Votan? ¿Voto? Se lo hay. ¿Voto? 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 Voto. ¿Voto. Voto? ¿Voto? Voto. ¿Voto? y de la la el ya obligue projectile .projectile from ground ahora mismo hay que nos vamos a explicar primero el primero primera term que es máximo height lo cual es lo que es lo que es lo que es lo que se ha que se understood que es la range que se te da horizontal a color a con 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 el ¿Qué es lo que es lo que es? que, si, pues, vamos a decir que x podemos a decir que y, Ux significa horizontal el velocidad, inicial el velocidad, horizontal component. Uy significa, inicial el velocidad, vertical component. Entonces, x igual Vxt leques. Y si deseamos escribir. Vertical height. Entonces, es de equations. Es de motion. Es es igual Ut menos half gt. 2 y y hemos visto así que así que obcuchen el izquierdo el vedia la el ya la la el Si en el el este el B los El velocidad de que sea, en cualquier momento en la componente. Horizontal en la componente. Horizontal en la componente. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que era? U cos theta. ¿Y cómo podemos ver vertical? ¿Vortical en la componente? Víjate en la componente. Víjate en la componente. Víjate en la componente. ¿Y cómo pueden ver vertical? U sin theta ¿u sin theta-gt. Ahora, evidentemente. Una vez examen. Para entender. Que me pueda decir. ¿Para obrú hopes de cualquier enemigal eyed por el y centor en la nål, no hoy es eleta de vamos, en la detrás deB сообщ tenemos el Maxwell en lo queını comentó en la pare . Ahora, ¿qué pasa? es y 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 es que la 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 . 2 1 4 4 2 is a y es un componente, que nos hemos hablado de u sin theta, eso es sobre la parte, ¿no? Entonces, aquí la máxima height de la formula, máxima height de la formula, máxima height de la formula, h is equal to, ¿qué lejos enge? u square, u sin theta, u sin theta, square, divided by 2g, ¿clear es? ¿Sumos? Ya, ¿es que tú me heces a decir, u y square, divided by 2g, ¿vindos, inicial velocity, vertical component, u square, divided by 2g, ¿qué? ¿Yhe ho gya maximum height. Third important formula hay, that is, important concept, range, range, ¿qué significa que hemos hablado, que nos horizontal, distancia, ¿qué coveras, ¿qué? range, ¿qué lejos enge? ¿a vez la formula, ¿qué es? ¿qué lejos enge? ¿a vez la, igual a u square, sin 2, theta, divided by g, ¿qué lejos enge? ¿a vez? u square sin 2, . 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 que si no se puede pasar. Ahora, el tiempo de hablar de la range. ¿Por qué se aproxima de la range? ¿Por 45? ¿Por qué? Porque sin 2 es la value. Sin 2 es 45 es que eso es 1. Aquí nos hablamos que hay dos cosas. de 4 ayer el primer punto que 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 a a é que que y 4 into h1 h2 under root of h1 h2. Esta formula es. Esta es una standard question. En muchos libros se encontraron que si esta es una angle de la otra muer apenas 30 y esta es una angle de la otra muer 60 es. Para la dos cuantos de laEST es que la misma de la misma que sea. No, la 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 la. ¿Qué problema es la misma? La la misma la la. La la misma la la la. Fue como es la misma. ¿Qué relacion es la misma? ¿Claro? ¿Dónde podemos escribir la ¿eh? ¿Dónde podemos escribir? ¿Dere ya? ¿Claro. ¿Dónde también has. y dos X X Y V A A A A A A A A A y y y y y y y y y e la otraудica caro caro si z a dos opciones de eliminator de un poquito de chico de chico de chico de que habita todo y hubiera amara y question of trajectory project ilye haor mi le sara hubo de que el coche en esa pregunta de que me coche en bolta o tu me si lo no es la la jana la de la las nobera ojo de la apaya y en el dirección si que es con el vídeo la máxima de la graña aún de la boleta el he que a porque a boleta un día de que se grande se bó trabada y ala que la dirección la la de la y que por qué no se puede ser es y y una una un 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 y un do que y un un así entonces es muy simple. que x es igual a 60 y es igual a que cuánto es 80 minus 80 minus 5 t square y es que hay que hay que el objeto es proyectile motion que hay que hacer proyectile motion que hay que hacer proyectile motion que hacer proyectile motion que hay que es que se puede hacer con el objeto como el objeto se puede hacer y qué se puede hacer ahora mismo que te ha dicho ahora mismo que te va que tengo que decir es x equal to que lo escribamos y u cos theta en to t ya u x into t olha hay que básicamente ya que given ya 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 y ya ya aujourd ya y ahora ya que así es y has subido que no hay les he next con su y que hay Zetas y y que hay y X Y 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 Por lo tanto, el efecto que el efecto de la fuerza es de la fuerza con una fuerza en la fuerza. ¿Puedo? ¿De acuerdo? ¡No! ¿De acuerdo, nos vamos a ver? ¿No nos vamos a ver? ¿Dale, ¿Te vas a ver la velocidad? ¿Conocamos. ¿Vale? ¿En газos vas a ver. ¿De acuerdo? ¿ scambios de acuerdo? ¿Dale, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es lo que es? ahora, de aquí "-t a si las Atlantic si en el rato lo que más doble porque tenemos el que seguro ¿Clear es? ¿Tú? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien oyexando? ¿Eso es más rápido no es más rápido? ¿Tú nos vas a dar a la la la. ¿Tú nos vas a dar a la la. ¿Tú? ¿Qué es lo que dice? 14 y 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 Esta es esta es esta. Digamos de aquí. Entonces 5 into 4 into U square sine square theta divided by G square. Aquí es igual a U square into 2 into sine theta into cos theta divided by G. ¿Tú Sine, theta en 1 theta y 2. U square en U square. Así que. Y 1 G niente 1 G. ¿Tú Entonces aquí tenemos 2, 2, 2. Entonces aquí tenemos 1 G que se ha puesto aquí. Y aquí tenemos cosθ, que fue aquí, y esta 5 y 2, entonces aquí tenemos 10. Y aquí tenemos cosθ, así que tanθ, tanθ es igual a G por 10, y 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 So, range is equal to speed into time. Porque en la dirección hay no. Y en la dirección speed, ¿cuál es la dirección? U, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? U into under root of 2H by G. ¿Qué es lo que? ¿Dó formula para aprender? ¿Todo? ¿Cabes, ¿cuál es la pregunta? ¿Cortemos un pequeño question? ¿Puedo preguntar que, ¿cuál es el mismo tiempo? ¿Cuál es el mismo tiempo, ¿cuál es el mismo tiempo? ¿Cuál es el mismo tiempo? ¿Velocity significa vertical velocity no. ¿Ah,iete no. Eso es la resultante velocity. ¿Puedo preguntar que relation conkapito, con laне v ощущ Plaza. ¿Cuál es el mismo tiempo? ¿Cs lo que ? V o Donde una tabla, ителle aor listucose itina ¿VSUVVveal ¿VVv Wie me está pasando? ¿Vy fue, ¿cuál es la ay? V, ¿cuál es la dirección? ¿Es el aceleración? ¿Es el acelerador de motion? ¿Tiene el acelerador de la vertical velocidad? ¿Cuántas veces? Pero todas las velocidades nos daban a horizontal direction. ¿De acuerdo? ¿De la vertical dirección inicial velocity? ¿Cuál es la velocidad de la velocidad? ¿Listo?, ¿v es la u plus a t? La ubica de la u, la ubica de la u, la ubica de la g, la ubica de la minus c, la ubica de la baja, y proponga para No hay una formula y no hay otra forma. si bien ahora aquí ¿quién se puede�itar que se ha decir algo que se puede ver ¿ resulta que se ha dicho que es un parado en el pieza de la tierra ¿un parado en el pieza? casado es un parado en el pieza de la tierra si te ve que 19.6 y si comprensión que cómo es que es como es 9.8 si tienes que hacer 10 entonces va a ser correcto entonces la tierra es que hay y el ball es thrown es horizontal como hablar es el ball es thrown es horizontal como hablar bueno que hay el ball es thrown es horizontal ahora ahora ¿qué le digo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? el ball es y aquí y con el el ¿qué que no? aquí tenemos que ir aquí ¿A qué se enriquecer en este vídeo? ¿Cuestión? ¿A qué se escucha? Si la línea se enriquece la roja a la roja en el lugar donde se enriquece la roja se enriquece la roja con el horizonte ¿Qué significa? Si se dijiste en el proyecto y ahí ¿qué significa la roja ¿Eso la línea? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está enriqueced? ¿Qué es lo que ha hecho? Quasis. Simple. Ayaga. Option is 9.8 meter per second, second option is 4.9 meter per second, third option is 14.7 meter per second and fourth option is 2.8 meter per second. Option is 9.8 meter per second, option is 4.9 meter per second, option is 14.7 meter per second and option is 2.8 meter per second. Note. 9.8 meter per second, check us. So, range per second, which is which range is? Horizontal. Ok, one thing. Don't confuse it. Don't do it. You have two projects in both projects. Range is different. So, this is the formula in which you will not work. And this is the formula in which you will not work. It will not work. So, range is different. So, here we can tell you. You have two. You have two. Under root of 2h by g. That's it. So, here we have two. You have two. You have two. Under root of 2 into h. How much is it? 19.6 divided by g. G value is 9.8. 9.8 is 1.9.8 is 2.9.8 is 2.9.8 is 2.9.8. So, u is equal to 9.8 meters per second. Very good. Your question is. What? Root? 90? Yes, it is. That's it. This is. 2.4 is. 2.4 is. 2.4 is. abe a naya arroos 98 ayer ni betta oto gala al root 98 na me water galat to night 9.8 as you know nine contest your night was a nigerina and read right ah 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 y y De una de de un que para ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? no la 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 ¿Qué es lo que yo hago? Si, si hay un pequeño error, el rúte es 98. No puedo escribirlo en 9.8. No puedo escribirlo. Así tú también escribirlo. Si, si hay 64, el rúte es 6.4. ¿Por qué? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? 8 es 8. ¿Cómo se puede escribirlo? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, la siguiente pregunta. Tú habíamos dicho que un aeroplane, que es una rápida de 720 km a la rúte. ¿Estas listo? ¿Tú tenes aeroplane? 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 ¿Cuántas aeroplane? ¿Cuántas aeroplane? ¿Cuántas aeroplane de 720 km a la rúte? ¿Tú tenes aeroplane? y cómo lo hemos visto que lo que esta 2 compasado ¿no? lo que esta 2 compasado y la 2 compasado tenemos que ver que es que está que es 980 por metro ahora ve muy bien si está que se leHHHH entonces, ¿qué le viene de 9.8? es 0.4 compasado ahora vamos a dropать entonces vamos a dropar entonces ¿cómo va a que si regresas desde el punto no nada en el lado hay que irá ¿Qué es lo que ha dicho? La opción es 0.15 segundos. Ahora, esto debería de llegar. ¿Está bien? ¿Está bien? El mismo es un segundo. Sí, es un segundo. ¿Quién se convertirá? ¿Speed? ¿Quién se convertirá? ¿Quién se debe? 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 ¿Horizontal projeron que? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿A que hay algo más de la siguiente en el tiempo ¿Puedes irme ver algo de lo que tienes tuvo en el tiempo? ¿No? No. Entonces estés, podríamos tener nada más. ¿Puedes dar el punto de volver y no el tiempo. ¿Puedes irme ver algo más? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿CAMOS? ¿Puedes decirle eso? Entrando en el tiempo, tú me doy si me algo que quede nuestra familia en el tiempo. que se necesite de enfocar. Entonces, se dará extra información de que no hay necesidad. Como en este question, no hay necesidad. Si no se diera, se puede hacer trabajo. y ya otra que y y Entonces, ¿tú reú 20? ¿Qué Homer va a hacer? ¿No? ¿Tú reabas nada de lo que es maestro? ¿Tú rebuen 10 de 2? ¿Cómo viene? ¿Tú rebuen 10 de 2? ¿Entonces ese resultado? ¿Esto sería el resultado? ¿Emproximadamente? ¿ плé? Si tienes que dar la formula por todas las figures. ¿Por qué crees ese tiempo? ¿Entonces tú? ¿Tú rebuen el resultado ¿cien? ¿Eso es que sí? ¿Adeló este este sentido? las as well, por favor, para removerse al menos, 4 a, 4 a, 2 a, 2 a, 4 a, 2 a, 4 a, 4 a, 4 a, 4 a, 4 a, 4 a, 5 a, 5 a, 5 a, repulsamos, ¿no? yo mi hablo sí, mira, entonces para el 100 x square root es un guion y aquí la velo root 2 root 2 es un guion ¿no? ¿también aquí? aquí vamos a escribir ¿cuál es mi guion? ¿qué quiso? y la pregunta es esto es un 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 es ... ... ... ... ... ... si entonces hablan de un nuevo donde đây el objeto de 10 meter por seconda se jaja, y el objeto de 2 meter por seconda por segundo la al objeto se pida al objeto y al objeto que se dice un objeto de un objeto es el objeto de un objeto de lo objeto así queichen tan menos 8 tan menos 2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? y a e a y y y a a y y y y es esto ya ya v b minus ya v b a me dice velocity of volt with respect to a me dice que vba ko velocity of volt with respect to a me dice que se gregue boleto ah ah minus carna padega ya na abe lékin ya haan pe toh sir apposite mode of a direction me bhi nia apposite direction me bhi nia pher kya karna padega basically ya sabna jose formula lika hai na y Ahora, si los dos son 10 y son, el magn Emmy 10 m2, y el magnútudo de 10 m3, entonces, ya no se reflexiona el board. Cuántos de los dos tengo que hacer los resultados de los dos? ¿Que necesitas o no? Entonces ¿el resultado de los dos? ¿Es lo que ha ido? Y esta la la dirección de burros, B, B, A. ¿Cuál sería la dirección? ¿North, West? Si os logras el magnútudo, ¿qué podemos hacer? Que la derecha de 10, ¿que la derecha del root de 10 sqa más 10 sqa? ¿Qué es lo que es la magnitud? por ejemplo y 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